Hola mis diamantitos, ¿qué tal estáis hoy? Bueno, yo estoy con este maquillaje precioso, o al menos yo creo que es precioso que es entre sexy, exótico, con un puntito árabe, ¿no? Que para la noche, para una boda, para un evento, así como muy especial, o incluso para nuestro aniversario Una noche loca, seguro que triunfamos, vamos Así que nada, lo he realizado con estas paletitas de NYX Sí, las paletitas que no os enseñé el haul a tiempo para que la cogiera esa oferta Pero, pero tengo que deciros que he mirado en maquillaje tampoco son tan excesivamente caras Para nada, es un precio normal, diría yo, teniendo en cuenta que tienen dos iluminadores Un rubor, o en este caso, sí, este es rubor, aunque yo lo he utilizado como contorno, ya lo veréis Y seis tonos de sombras de ojo muy, muy pigmentadas Y tengo que decir que sin caída alguna, que eso ya cuesta O sea, que la calidad de la paleta es bastante, bastante buena Os lo adelanto ya El tutorial lo voy a hacer totalmente solo con música No voy a hablar para que sea mucho más rápido y no sea un tutorial muy extenso Ya creo que os hablé de estas paletitas y os hice alguna reseña, más lo que vais a ver ahora Así que nada, os dejo con el clip y espero que os guste Un besote enorme ¡Muah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mis diamantitos! Este es el resultado del maquillaje con la paletita de NYX En este caso escogimos la Jewel Queen y la otra es la Plum Metals esta es la que no utilizamos pero que si yo utilicé el colorete y esta es la que utilizamos en su totalidad y como veis ha quedado un look super bonito he intentado recrear un look un poco árabe por decirlo de alguna manera y creo que ha quedado especialmente bonito bueno y si os ha gustado pues compartid el vídeo yo me alegro de que sigáis ahí y de que esta familia cada vez siga aumentando así que si quieres suscribirte tan solo tienes que pinchar por aquí y ver el último vídeo que seguro que te encantará, bye